A un mes y poco menos de 10 días de iniciado el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha abierto 15 carpetas de investigación por actos anticipados de pre-campaña por políticos de diferentes partidos, quienes han promocionado su imagen y la de su instituto político con los damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre. Hemos recibido ya algunas quejas en contra de diferentes actores políticos que se han anunciado a través de espectaculares en redes sociales y nosotros por cuenta propia oficiosamente hemos iniciado también una investigación e instaurado un procedimiento para poder investigar cuáles son las acciones que han derivado de alguna promoción personalizada aparentemente con motivo de los sismos y así hemos avanzado, aproximadamente tenemos 15 quejas en este inicio de proceso y vamos a continuar desahogándolas, se requieren de plazos, de tiempos en estas quejas y que lo que va a ocurrir después de integrar el expediente aquí en el instituto es enviarlos al tribunal para que allá tomen una decisión respecto de esos expedientes de queja que se han abierto. El consejero electoral de este organismo, Gerardo Marroquín, precisó que las quejas se concentran con los políticos y diputados locales de los partidos del trabajo, revolucionario institucional y la revolución democrática, el movimiento de regeneración nacional morena. Una de las quejas que destacan es en contra del coordinador de la bancada del PRD en el congreso de Oaxaca, Carol Altamirano y de Gloria Sánchez, alcaldesa del municipio de Cuchitán, entre otros. ¿Podría precisarme usted nombres principalmente de funcionarios que han incurrido en estas irregularidades? Bueno, no han incurrido en irregularidades, ningún funcionario ha incurrido en alguna irregularidad, son presuntas acciones que podrían constituir alguna infracción a la ley. Además, a estas carpetas de investigación se agrega una denuncia de Dante Montaño Montalvo, quien a través de espectaculares y audios se anuncia como candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.